Esto es la zona 4 en Ciudad de Guatemala, Centroamérica. Muy bien señores, entonces vamos a empezar este entretenidísimo video en la zona 4, que creo que le dicen zona 4 grados o algo así, en Ciudad de Guatemala. Una arquitectura bien chera, bien particular, con muy buen gusto, combinación de colores. Yo no sé si se puede entrar por acá. Parece que no. Por allá voy a entrar, qué raro ese fierro que cruce de ahí. Vamos a ir avanzando por acá, es una zona, mire, por ejemplo, yo no sé, no es nueva, por supuesto, es una 4, no puede ser nueva, pero está con muchos edificios nuevos. Este es un edificio, por ejemplo, nuevecito, que ni siquiera esté estrenado. Ahí está la gente trabajando, poniendo las ventanas, los plásticos que están ahí en construcción. No, probablemente así ha sido un poquito detenido por el tema de la pandemia, del COVID, sin lugar a dudas. Muy bonito. Ahí, yo me estoy dando cuenta que en Guatemala hay bastantes edificios, así con que este ladrillo caravista. Vamos a ver que le va a dar cierta personalidad a la ciudad. Cuida el peatón, mira tú que darle un buen mensaje. Vamos a ver que hay aquí, por ejemplo, dice el mercado de al lado. Está bien, mira usted. A mí me han comentado que esto es una zona un poquito bohemia, mira qué bonito, ahí es esa esquina, con asientitos. ¿Ves qué curiosas estas bolas? Es decoración, es adorno, se ve chévere. Ahí está, ah, este es el concepto mercado, claro, claro, claro. Que es un local grande y que son alquilados o comprados por diferentes empresas, diferentes emprendedores, y cada uno vende algo, pues no, a uno se van a hamburguesas, el otro se va por el tema de las pizzas, realmente el otro el tema de los tacos y qué sé yo, así, entonces uno viene, es chévere, es muy bueno, porque si tú sales con alguien y no todos comen lo mismo, un grupo y no todos comen lo mismo, vienes acá, cada uno pide lo que quiere y así todos felices, pues. Ahí parece que si hay oficinas o un centro comercial, acá hay un tema de un estacionamiento, muy guatemalteco, por supuesto, por sus colores. ¿Ve? Todo esto es trendy, todo esto es hipster, todo esto es a la moda. Esta es la nueva ciudad de Guatemala. Probablemente si usted no viene a Guatemala hace mucho tiempo, se va a sorprender gratamente. Mira qué bonitas las suculentas, qué bonitas. Ahí está, mira, ve qué chévere. Acá hay todo, ¿no? O sea, digamos, no todo, bueno, hay este comercio y también debe ser residencial. Esto se debe ser definitivamente residenciales, sin lugar a dudas. Miren qué bonitos los asientos, todo esto de madera, ¿no? Arca Luminisi dice, croma, qué bonito, qué moderno. ¿Qué viene a ser? Es una instalación de arte, ¿no? Realmente vessel collection, team vessel collection, croma, agradecimiento, claro, es una instalación, ¿no? Spa magenta, blue luna, pantonea, ok, claro, son los colores. Ahí está, mira qué bonito hay sus restaurancitos. Muy buenas, esto por supuesto que está, yo ahorita me encuentro un horario que no es muy, deben ser, no sé, 11 de la mañana, 11 de la mañana, no hay mucho movimiento. Pero aquí en la tarde, ¿no? La gente viene a tomarse su café, ¿no? A ver y a ver y dejarse ver. Está bonita esas cosas redondas. No, es algo nuestro. Yo no sé cuántos años tendrá, pero yo eso se ve que es algo de hace muy, muy poco. Acá que hay, por ejemplo, dudes, una pizzería muy colorida, mira qué buena decoración, qué chévere. Lo han hecho con los antiguos, hola, con los antiguos cassettes, mira qué bonito, qué buena, qué buen blusón, gracias. Y está la tremenda bandera de Guatemala ahí, por supuesto, teporingos, teporingos, mexican grill, mira, ¿tú qué será teporingos? Estoy leyendo bien teporingos, sí. Próximamente, mexican grill, México está, pero en todas partes en el mundo. Meridiano, esto que es una especie de tienda de jabones, no qué sé yo. En la vida todo es balance, sándwiches deben ser comidas. ¿Qué cosa venden, sándwiches? Aquí tenemos lo que son bowls. Ah, bowls, ok, ok, claro. Tos y tostadas. Y tostadas. ¿Tú hablas como guatemalteco? ¿Tú eres guatemalteco? Sí. Eso, muy bien. Tostadas. Hola, hablan de Guatemala. Ahí está la Torre Q, ¿no? Hay un restaurancito. Todos tienen puestos músicas altas, ¿no? Estamos en la época navideña, esa es la recepción. Y ahí están, mira, diferentes desarrollos. Grupo Rosul, desarrollos inmobiliarios. Ahí están todos en diferentes partes. Ahí está el que está atrás, mira, a veces está atrás. Diferentes partes de la ciudad. Que seguro que todavía deben estar vendidos. Ahí te das cuenta que es algo nuevo, ¿no? Esto es algo reciente, sin lugar a dudas. Ahí está. Claro que sí. Vamos a preguntar a la chica, ¿hace cuánto tiempo tiene esa construcción? Una preguntita. ¿Hace cuánto tiempo tiene ese edificio construido? Ah, 2017 esa. Ok, gracias. ¿Ves? Nueve, si, ti, ti, todo. Se nota, se nota el ambiente, que es un ambiente nuevo. Oye, hay un Red Zebra con una musicaza fuerte. Sense Studio, una peluquería. Y vamos a ir caminando. Continuamos. Muy bien, entonces ahora vamos a salir de este bonito edificio. Y vamos a empezar a caminar por esta zona. Ahí, mira, aseguradora La Ceiba. Ahí, mira, me ha hecho muchísimas gracias. Esto, mira, es un dentista grande. Y dice, la muela feliz. Mirad. La muela feliz. Y ahí hay una muela. Y encima a Santa Polonia la han puesto Alla Ceiba. Patrona de los dentistas. Ah, mira, todo. Ah, no sabía ese detalle. Mira, ella es patrón de los dentistas. Mira, tu facultad de odontología. Claro, este es un lugar importante. Santa Polonia. Ya faltan las manos a la patrona. ¿Qué pasa? Ahí está. Es una dentista. Mirad, qué curiosa. Dentista. Con esto es de piedra. Este debe ser, ¿no? Los diferentes escudos. De la asociación de odontólogos de Guatemala. Mira qué es acá. La muela aquí, en la caja. Vamos a ir caminando por acá. Me parece que hay un poquito de desnivel por acá. ¿No? Esto tiene que haber sido un parrio. Tiene que ser, digamos, hasta ahora. Un barrio bohemio. Un barrio bohemio, ¿no? Estas casas son, por ejemplo, 70 o 60, probablemente, inclusive. ¿No? Acá se ve, mirad, ¿no? El antiguo Guatemala y el nuevo Guatemala. ¿Ve? ¿Ve que avanzamos? ¿Quién dice que no avanzamos? Claro que avanzamos. ¿No? Y si queremos avanzar todos hay que ponernos las pilas. Todos también. ¿No? Y no espere usted que el Estado le va a dar algo, porque el Estado no le va a dar nunca nada. Al contrario, le va a quitar. Así de fácil. Vean, acá hay una especie como que de siete esquinas, cinco esquinas. Ahí está. Ahí está, más construcciones. En casi todos hay restaurantes. Si me hayan un Airbnb, todas hay este... ¿Cómo se llama? Ahí está, como restaurancitos, cafetines. Y esos chicos están ahí en el medio, jalando clientela. Está, mira qué momento esa construcción. Dobladas de res y de pollo. Ahí está. Es una especie de cinco esquinas. Aunque más de cinco hay. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco esquinas, claro. Cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis esquinas. ¿No? Debe ser como un... Y ahí lo que más veo yo son restaurancitos. Tema del pedido también, del delivery. Ahí está. Dice, ruta cuatro. Hot dog, acá me han comentado mis amigos que es donde... La especialidad de esta zona, menos esta zona, es los hot dogs. Por acá. Y me recomendaron uno, pero ya me olvidé. Creo que este era, no me acuerdo, me olvidé. Y yo creo que por acá me dijeron, bueno, yo ahorita todavía no tengo hambre. Acabo de tomar un desayuno chapín formidable. Así que yo todavía no tengo, pero nada de hambre. Vamos a ver. Sigamos caminando, sigamos recorriendo. Es como una mezcla de todo. Una mezcla de negocios, restaurantes. No. Sospecho yo que de noche debe haber mucho más movimiento comercial. Más gente debe llegar. No. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir andando. Y los alcaldes, ¿qué pasa con los alcaldes? Mira tú. Una zona que la tienen que poner en valor. Ahí está. La que sí me llama la atención que hay que decirle es que toda la gente respeta muy bien esta señalética. Porque yo conozco una ciudad, vi que la conozco muy bien y la gente rompe estas cosas. Es que cuando uno ve cosas positivas hay que decirlas. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Estamos muy cerca de la Avenida Reforma. La Reforma, perdón. Estamos muy cerca del Monumento Reformador, que es uno de los símbolos de la ciudad de Guatemala. Esto se está convirtiendo como un nuevo lugar para venir a comer, para venir a pasear, por ejemplo, tomarse unos tragos, para los fines de semana. Vamos a seguir andando y caminando esta bonita zona de Ciudad de Guatemala. Ahí está. Muy bien. Usted va a ver un edificio. Perdón, un edificio. Sí, también un avión. Me sale, que si no me equivoco es JetBlue, que va a Estados Unidos. Ahí está, bueno, ese edificio que hemos estado filmando. Y acá más o menos se va a dar cuenta usted un poquito cómo es el barrio, las casitas, la arquitectura aquí, ¿no? Hay una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es cómo están las calles hechas, ¿no? Están como un poquito, son todas rectas, no son curvas ni nada, pero como que doblan, ¿no? No está como, no es tipo damero, ¿no? Como era normalmente cuando se hacían las construcciones antes. Y eso le da un cierto encanto porque le da cierto lugar para que hayan bonitas construcciones que las va a ver sobre un momento. Hay algunas que sí, que justo iba a decir algo y había ahí un lugar donde no había, pero más allá sí hay unas esquinas bien bonitas, de las que hemos filmado hace un ratito. Este lugar que le acabo de filmar, las cinco esquinas, ¿no? Entonces le da esto un poquito más de encanto como para que sea un barrio más bohemio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Tortillas. ¡Qué rico! Señora, no se ríen. La señora es peruana. No se ríen, no es verdad que no le gusta reírse. Yo digo, se parecen peruanos. En el Perú la gente es así, no se ríen mucho. Le cuesta a la gente reírse, no sé por qué. A ver. Vamos a ver, vamos a continuar. Será de este payaso que viene acá. ¿Ve? Son las calles así, así. Y hacen estas esquinas bonitas, ¿no? A mí me parece bien, bien chévere. Ahí están bastantes construcciones, mira. Yo creo, me da la sensación que esta zona 4 está como de moda, ¿no? O sea, en cuanto a inversiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, esto va a llegar a un momento en que todas estas casitas van a desaparecer y van a haber edificios, ¿no? Y esta zona va a tener más valor comercial, ¿no? Va a haber usted. Recuerda lo que yo les digo, ¿ah? Y voy a venir en ese momento para hacer el video. Porque, mira, ¿ves? Ya veo varios edificios nuevos. Acá hay un edificio nuevo. Que está ni siquiera, mira, está en Armazón. Mira qué bonito acá que hay. Ah, mira, acá hay un pasaje. Ok, esto tiene que haber sido, pues, como fue antes, ¿no? Ahí está. Claro, antiguamente. Ahí está, las casitas. No, ahí está un poquito, mira, como lo debemos ser antes antiguo y ahora lo nuevo, ¿no? Ya va a pasar diferente estilo de vida, pues. Estamos cambiando nuestro estilo de vida. Ahí está. Pasaje central, se llama. A ver. La luz no me está ayudando mucho. Que digamos... Bueno, son casitas chiquitas. Bonitas. ¿No? Que son chiquitas y por eso a veces es más complicado para poder, digamos, construir edificios, ¿no? Porque de que se pongan de acuerdo todos los vecinos para vender y todo ese tema, ¿no? Pasaje central, casa 19. Casa 20. ¿Cómo le gustan los números en Guatemala? Todo en números. Ahí está, mira, acá tienen para jugar el básquetbol. Los vecinos. Ahí está. Muy bonito. Un sitio muy encantador. Que eso no es colonial, ¿no? Esto es esto. Esto es, pues, 60, 50, probablemente, ¿no? No sospecho yo. En la época de la colonia esto no había nada acá en la gente. Era puro terreno, no había nada. Las ciudades eran chiquitas, pero ahí está la nueva Guatemala, ¿no? Ya va creciendo, va cambiando. Muy bien, muy bien por ustedes. Porque tienen que crecer para que sus hijos vivan mejor que ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer todas las personas. Que nuestros hijos estén mejor que nosotros. O sea, debe ser una de las principales funciones de la vida de todo ser humano. Muy bien, señores. Entonces, continuamos conociendo la zona 4. La zona de Yola Polastri. Ahí está, un edificio nuevo. Y se ven que son departamentazos, ¿ah? Grandes, ¿ah? Van a ser, claro, no van a ser tan baratos. Bueno, ellos quieren que esta zona sea más probablemente más costosa. Bueno, estamos en una zona, ¿no? Zona 10, tengo entendido. Es una de las zonas más caras de Ciudad de Guatemala. Entonces, se sobreentiende de que tiene que ir esto, pues, aumentando el valor, ¿no? Para que las inversiones estén bien chéveres. 14 grados. A ver, acá hay otra esquinita. Otro avión sale en la avioneta. 14 grados. Acá es como una especie de sanduchería, parece. Pianao Manches, es una compañía de transporte, de carga. Una cervecería, claro. 14 grados. Que tiene acá sus mesitas. Ahorita está todo cerrado por la hora, pues, ¿no? Esto es todo cerrado por la hora. O sea, Chela, Tenango, es como decir, pues, este, Pampa en Perú, ¿no? Es el lugar de, ¿no? Pampa. O, por ejemplo, Alpan, creo que es en México, ¿no? Porque es Tlalpan o Coyoacán, ¿no? La terminación, ¿no? Con el idioma dices Tenango, ¿no? Porque hay, pues, Quetzaltenango, Chichicastenango, ¿no? Ahí está muy bien. Entonces seguimos caminando. Mira, esos bonitos restaurantes. Chicos. Mira, ahí hay menú ejecutivo a 30 quetzales. Se viene a hacer más o menos 3, 4 dólares. Igual que una comida corrida, más o menos en una zona similar en Ciudad de México. ¿No? Los precios son bien similares, ¿no? O sea, son económicos. Juan Cho Ming, Cantonese Cuisine, el Matamanta. Paquería, mira, es justo mexicano y digo el mismo precio. ¿Ve? Este lugar es así, restaurancitos chéveres. Vamos a avanzar acá al frente. Ahí está la bandera del orgullo. ¿Es una discoteca o es gay friendly? ¿Es el lugar gay friendly? En estos sitios es así, ¿no? En estos sitios es, por lo general, son más abiertos que en otros. Arrozito, a ver, hay tan bonito restaurancito o cafetería, ¿no? Arrozito, cocina de autores, un restaurante. Cerveza artesanal del Zapote venden ahí. Ahí está Don Gelato. Ahí está una heladería. Este logo de pedidos ya me parece como pasirientes. Hola. Gracias. Bienvenido. El señor ahí habla como de Guatemala. Bienvenido. Ahí está Universidad Da Vinci de Guatemala. Ahí está, mira, qué buen lugar para una universidad. ¿No? Pleno corazón. Imagínate una universidad en pleno barranco. Universidad Da Vinci. Y enseñan arte, por ejemplo. ¿No? No, acá pensé que es medicina. Ah, no, hay una cantante, hay arte también, música, claro. Pues tiene que ser así, pues. Y hay otras carreras también, por supuesto, porque no solamente va a ser cosas culturales. Artísticas, perdón. Acá hay algo cultural, hablando justo de cultura. Trasayaz. Casa cultural. Ahí está Jueves de Trova. Uy, ahí vienen tus amigas, las feministas y los izquierdistas. Ah, no, qué ver, ¿no? El más antipático, así, ¿no? La traba, a mí la traba me saturó en un momento de mi vida. ¿Ves? Una casa que la han amoldado a eso, claro. Me saturó a mí. Es que me desencantaba esa gente. La izquierda, la gente de izquierda me desencantó. Y fue en Chile, me pasó esto. Ah, en Chile me pasó así. Decían una cosa y hacían otra. O, mejor dicho, decían una cosa y deseaban otra. Porque no de poco la llegaban a alcanzar. Terrible, terrible. Y gente de derecha, yo casi nunca he parado por los conservadores. Pero eso no tiene ni voz ni voto en mi vida. Por conservadores, pues, ¿no? La gente conservadora, mientras más lejos, mejor. ¿No? Eso sí, eso sí hay ni qué mencionar, ¿no? Prefiero 10.000 veces conversar con alguien de izquierda o con alguien conservador. Porque ahí sí, pues, olvídate. Imagínense yo, pues, latinoamericano, gay, pierdo, pues, ¿no? Con gente conservadora. Claro. Ni hablar de la peluca, como diríamos en el Perú. Muy bien, señores. Vamos a continuar caminando en este precioso barrio. Preciosa zona comercial de Ciudad de Guatemala. Vamos a sacar otras tienditas de otro estilo. Acá son más bodeguitas, mira. Mancha ese carro, qué loca. Cómo le han levantado así el asunto con su cadena, con toda la vaina. Y ha puesto placas, se las habrá traído a Estados Unidos. Mira, placas de Estados Unidos. Pensé que en Guatemala no hay necesidad de poner placa adelante, ¿no? Solamente atrás. O estoy hablando tonteras. Estoy hablando tonteras. No, es un auto que seguro no lo sacan a diario. Porque hay unos países, no sé si Estados Unidos, no sé, que solamente placa atrás. No lo sé, o estoy hablando tonteras. Se venden tortillas y huele a tortillas. A pura tortilla. Acá hay otras bodeguitas. ¿No? Esto es lo que a mí me parece que es igualito al Perú. ¿No? O sea, lugares así carísimos y al costado lugares más sencillos. No, así es exactamente el Perú. El patio del Águila, estacionamiento. Es el patio del Águila, un restaurante probablemente. Y acá hay una tienda de multirepuestos. Yo creo que vamos a avanzar un poquito más para allá. Pero vamos a... Continuamos. Muy bien, continuamos. Miren, sé qué bonita esta arquitectura, ¿no? La mezcla de como... Así... Pero está hecho intencionalmente, ¿no? No es de jadez, como en otras partes que conozco. Está bonito, se ve bonito, ¿no? Y le vamos a dar acá estas, como que decimos en el Perú, estas pastruladas. Miren, vamos a estallar. Ve que busca el deseo. Miren, esto no llego a entender la foto. Y después dice, ¿cuál es tu lugar en el tiempo, no? Son esas pastruladas que hacen los artistas, qué sé yo, no sé. Casa del Águila, ahí está, mira qué será. Esto es lo del estacionamiento. Y aquí hay como una especie de paseo peatonal. Donde hay, mira, dice, shum, a paypal service. Ese shum me suena. Shum, shum, no sé, pero bueno. El Príncipe Gris, mira, tú es un restaurancito. No, acá ahorita, pero yo estoy temprano, ¿no? Usted sabe que esto más tarde puede haber... ¡Harto movimiento! Pero hay una musiquita, hay una llama, mira. ¡Uy, man! Ya hicieron una llama, ¿cómo va a haber? Es un restaurante de comida peruana. Vamos a ver, pero hay una musicasa, ¿eh? A ver, vamos a entrar. Hola. ¿Cómo estás? Sí, solamente lo voy a postar. Aquí es tu restaurante de comida peruana, ¿verdad? Así es. Eso, muy bien. Gracias. Pero qué fuerte el volumen, qué pana, chachera. Bueno, ahí está un restaurante de comida peruana. Hay varios restaurantes de comida peruana aquí en Guatemala. Usted sabe, por los guatemaltecos tienen muy buen gusto. Y escoge en la comida peruana porque es una maravilla. Mercado 24. Y la música peruana bien bacana, ¿no? ¿Dónde suena música peruana? Pero bueno, para los extranjeros eso debe ser peruano. Paso para Adela. Esto es una heladería, ¿no? Tiene pinta de heladería. Helados, claro. Al toque de ese rosado, es decir, heladería. Aquí hay unos juegos para niños en el medio. Corazón. Acá hay otro restaurante. Corazón y Sazón. Esta también puede ser razón de comida peruana, ¿por qué? Corazón por el anticucho. Pero no, no pondrían, pues, en el extranjero el nombre de corazón. En el Perú, sí. Uno de los ingredientes de la comida peruana es el corazón de la vaca. Insertados en unos palitos como anticucho, como pinchos. Pero dicen en unos países como kebab. Y es un manjar, señores. Yo que no soy muy carnívoro, es un manjar. Somos los corazones que resisten. Ahí están, otras pastruladas. Nuestro poder radica en nuestra... De ser comunidad. Ay, sí, claro. Por supuesto. Claro que sí. Muy bien. Pero primero tienes que estar bien... Mira qué bonito el oso. De Guatemala. Mira el oso. ¿Es un oso? Sí, es un oso. Está bonito. Es como un oso intervenido, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a seguir caminando por este bonito barrio. La esquina, dice. El mercadito del barrio. Hay otro más ahí también. Y hay otro edificio también bien chévere. Esta es como toda la peatonal, ¿no? La parte... Como el corazón, el centro de esta zona. El mercadito de barrio. Es otro concepto de mercado. Acá hay otro restaurante. La gente parece que aquí en Guatemala comen más temprano que en México. O es que México comen tarde. Ajá, porque ya veo gente que está comiendo. Ya debe ser ahorita como la una, probablemente. Ahí está la esquina. ¿No? Bonitos restaurantes. Bonitas instalaciones. Llena de flores. Acá, ¿qué vemos? Hay un montón de gente acá. ¿Qué ha pasado acá? No sé. Bueno, no sé qué. Veo harto movimiento. Acá. Escuela culinaria. Es una escuela culinaria. Man, ya. Acá debería hacerle preguntas. ¿Qué conocen de la comida peruana? ¿No? Todos son para esos alumnos de la cocina. Claro. Ahí está, ¿eh? Todo bonito. Esto es todo un barrio nuevo, ¿no? Pero, digamos, remozado. Renovado. ¿No? Uno se da cuenta. Claro que sí. Mr. Taco Gastro Carina. Saúl. Ahí está Saúl. En primera fila. Está en todas partes. Está en la sopa. Está el tío Saúl en Guatemala. Cuatro Norte. Ahí está. Mira qué bonito su mar arco. Ahí está Saúl. Mira, buenas tiendas. Mira, bonito el negocio por adentro. ¿No? Qué loco. Mira, a mí tiene bien el ovacho o chavo. No sé qué dice ahí. ¿No? ¿Cómo te fue? Ah, qué será eso. No, Saúl. Tiene como que onda. La han hecho... Porque este no es así. Los Saúles que yo he visto en otras partes son diferentes conceptos. Creo yo acá lo han como que abohemiado. Si existe la palabra. Acá hay otra de esas vainillas de cruce. Que cruzan así las calles. ¿No? Estas esquinas. Mira, ahí hay Mr. Taco. En la esquina. ¿Ve? De bajadita. Tiene su escalerita. ¿No? Súper bonito el barrio. Súper, súper chévere. Súper... Tiene onda. Tiene personalidad. Y le han dado buen provecho. Porque yo creo que esto es un lugar para esto. ¿No? Para venir más allá que casita. Claro, debe haber empezado con casitas chiquitas. Pero ahora ya pues este... Que la gente vive de otra manera. Me parece muy bien que lo hayan, digamos, dedicado... Al comercio. A restaurantes. A bares. Para que sea una zona para que la gente venga. Y también vivienda. Pero ya en los edificios. Bueno. Ya en los edificios. Aquí yo creo que termina un poquito este barrio. Acá dice Dalia. Tatú. Porque ahí yo creo que ya veo una avenida grande. Eso seguro ya va a cortar esta onda. Mira usted qué cosa será. Es qué lugar. Tel Aviv. Tel Aviv dice ahí. Tel Aviv. Parece que sí. Porque ahí dice Isrotel. Qué curioso. ¿Por qué estará Tel Aviv acá? Pero Tel Aviv este... Puede ser, ¿no? No lo sé. Ah, no conozco Tel Aviv. Pero Tel Aviv da el mar. Claro que sí. O no sé. Jerusalén no. Eso estoy seguro. Pero Tel Aviv. Haifa es el puerto de Tel Aviv. Tel Aviv no da el mar. Es Haifa. Pero no estoy seguro porque no conozco. Ahí está. Acá se van a construcciones más antiguas. 60, 70. Que es el origen probablemente de este barrio. Vamos a filmar un poquito por acá y regresamos un poco para filmar y ya terminar nuestro video en otra parte. Aquí esto es de departamentos, ¿sabes? Porque me da varias letras. Ahí está. Departamentos. No, y estas casitas pues tienen que ir dando espacio a lugares nuevos. Acá hay un pequeño edificio. ¿No? Muy bien, señores. Entonces vamos a continuar. Acá hay un cerrito, mera, ¿no? Acá hay un cerrito. Muy bien, señores. Continuamos. Entonces vamos a pasar por esa callecita también. Hay un poquito de subida. Se me hace, me ha ido un poquito el aire. Comida típica. Está de Guatemala. Ahí está el Instituto Guatemalteco Americano. Sospecho debe ser que enseñe en inglés, ¿no? Mamaroma. La vera cuchina italiana. Ahí está. No, sospecho yo que debe ser un sitio como el INCBNA. No, el Instituto Cultural para el Norteamericano. Mira cómo entrarán las escaleritas. Una casita. No, sospecho yo, ¿no? Debe ser. Instituto Guatemalteco Americano. Tiene que ser un sitio para aprender inglés, pues. ¿No? Sin lugar a dudas. Ahí está. IGA School. Un proyecto educativo de toda prueba. Claro. Ciclo blásico, cachillerato. Perito con más cosas, ¿ah? Uy, ya estoy respirando. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ir para allá. Para seguir conociendo. Porque yo sospecho que ahí ya cambia, digamos, el ambiente, ¿no? Ya no es tan bohemio, es más comercial solamente. Continuamos. Muy bien. Entonces, ahora estamos más o menos como que a dos cuadras del lugar donde está el Instituto Guatemalteco Americano. Le voy a filmar otra de estas bonitas calles peatonales. Pero me ha llamado muchísimo la atención este monumento. Es un homenaje a la tecnología. Lea usted, mira. La fuerza de la conectividad. Los avances tecnológicos han facilitado que millones de mentes inteligentes conecten sus ideas visionarias a nivel global. Provocando que la humanidad sea transformada con una fuerza productiva como nunca lo habíamos imaginado. ¡Amén, carajo! ¡Claro que sí! Como nunca antes estamos conectados intercambiando información para vivir mejor, señores. Yo jamás me hubiera imaginado que mi trabajo hubiera sido precisamente hacer lo que hice siempre, que fue caminar por el mundo, recorrer las ciudades con una cámara, ¿no? Porque yo soy fotógrafo, pero jamás en mi vida me hubiera imaginado que eso me hubiera dado para vivir a plenitud. No me lo imaginé. Y es por eso que yo... ¡Ay, otra vez! No, perdón. ¡Ah, perdón! Dije otra vez que hay un problema con la cámara. O sea, que mierda está pasando. Hablando de la tecnología. Pero bueno, esa es mi cámara. Es otra cosa. Jamás me hubiera imaginado que sin tener jefe, yo solo hago mis videos, subo mis videos, usted los ve. Hay empresas que hacen publicidad, ¿no? O sea, eso yo jamás me lo imaginé hace mucho tiempo. Yo fui fotógrafo y siempre estaba esperanzado en que me contratara alguien. De hecho, yo lo hice en su momento y trabajé 10 años en barcos de crucero, ¿no? Porque no había la tecnología. Apenas salió la tecnología, yo me avalanché a ella para beneficiarme de ella. Algo que yo no hice, algo que yo no creé, pero gracias al mercado y al libre mercado, me puedo beneficiar y me voy a beneficiar por el resto de mi vida. Mire usted qué maravillosa es la libertad, sobre todo la libertad de mercado. Qué maravillosa es la libertad, por supuesto, pero qué maravillosa es la libertad de mercado. Muy bien, señores. Yo vamos a estar a punto de terminar este bonito video. Vamos a llegar justo al mismo lugar donde estábamos antes, que es el Instituto Guatemalteco Americano. Y acá llegamos al final y ya están poniendo en la señora sus puestos de comida. Vean qué curioso, es en forma de lata. Y acá hay un edificio. Tech, eso es todo un instituto, ¿no? Es un instituto, una escuela técnica, en un perfecto lugar para poner en la escuela, ¿no? Imagínense si está en un barrio hipster o bohemio. Pues, felices todos. Y vamos a ir avanzando por acá. Ahí mostrarle otros restaurancitos. Esto es un poquito la onda, ¿no? Son esas calles así que entran, salen chiquitas, locales chiquititos, pero que tiene mucho, mucho ambiente. Es como más acogedor, ¿no? Como más acogedor. Ahí hay su musiquita, así que no voy por ahí. Y vamos a terminar, yo creo, este videíto por acá. Quería mostrar acá, porque hay también subiditas y bajadas, ¿no? Para que muestre un poquito cómo eran seguros antes las casitas cuando recién inauguraron eso. No estoy seguro de qué año será. La escalera se la han hecho nueva, pero las casitas, ¿ves? Son más antiguas. Debe ser. Yo sospecho que de los años entre 50 y 60. En esas épocas. Y ahora, bueno, ya está un poquito venido a menos y que esperemos que pronto todo esto pase a mejor dueño para que ese mejor dueño pueda poner en valor, tenga el dinero y el capital para poner en valor para beneficio de todos. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí termino yo este video diciéndole lo que le digo en todos los videos. No hay nada más que filmar por acá. Ahí hay una avenida más grande. Dice algo de pasión por Guatemala. Dice los deportes. Muy bien, señores. Entonces, después de haberle mostrado un poquito este lugar que es relativamente nuevo, que espero que si usted es guatemalteco y hace tiempo que no esté en Guatemala, lo haya disfrutado a plenitud, se haya enterado cómo está el ritmo de vida en su ciudad, capital de su país. Y me despido diciéndole lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.